Hola a todos chavales, aquí estoy de nuevo, soy Informe. Bueno, esto es un vídeo cortito, os explico lo que hice, me estáis volviendo un poco loco con el tema de agrégame aquí, agrégame allá, agrégame al otro lado, entonces os explico, mirad, la cuenta 080 es la que estoy usando ahora para subir los legados de Uncharted 3, es con la que juego a Gran Turismo 5 y es con la que tengo todos los coches y es la que tengo que agregarte para enviarte un coche si lo quieres, entonces yo estaba, le tenía la privacidad puesta para que no me pudiese enviar solicitud de amistad y pues según me ibas pidiendo por Youtube, yo te agregaba para enviarte un coche o lo que sea, bueno, como ahora no estoy jugando nada con la cuenta Informe, acabo de hacer ahora mismo limpieza de gente con la que no juego en esa cuenta, en cerillo 80 y le quité el ajuste de privacidad, ya puedo recibir solicitudes de amistad para jugar en PS3 a la cuenta cerillo 80, entonces el que ve este vídeo es porque está en el canal y porque me ve y yo recuerdo que en esa cuenta te tengo agregado para tres cosas nada más, una, para jugar Uncharted 3, dos, para jugar Gran Turismo 5 los jueves de 6 a 8 y tres, si me pides un coche y yo te lo envío, ahora también te voy a explicar, me pides un coche, yo te lo envío y te voy a borrar después porque me estás ocupando un sitio cuando ahí alguien puede querer jugar o lo que sea porque tú igual solo me agregaste para que te envíe un coche y a mí no me importa, te agrego, te envío el coche y ya está. Entonces yo a la gente que vea que no juego con ella, ni al Gran Turismo, ni a Uncharted 3 y que veo pues también gente que ve que hace 40 días que no se conecta o no sé qué, digo yo, pero si te hizo la cuenta para que le enviara un coche nada más o no sé para qué la hizo pero conmigo no está jugando, yo no voy a tener un hueco ocupado con alguien con quien no juego, ¿entendéis? Entonces el que vea que hace mucho que no se conecta o que está pero que se conecta a otras horas, porque yo me conozco a veces por la tarde, pero casi siempre de madrugada. Entonces pues hay gente que se conecta por la mañana o al mediodía y yo a esas horas estoy igual durmiendo o haciendo otra cosa. Entonces si yo no juego nunca contigo ni nunca te veo conectado, es que no pintas nada y conmigo la cuenta, ¿entiendes? Es normal, ¿no? Que te borre. Así que no le parezca mal. Si a alguien lo borro y le parece mal, pues que me lo diga en un comentario del canal de YouTube, oye, soy tal y de, te tenía agregado y pues estuve de vacaciones o no sé qué y tal, pero yo ya te digo, si yo veo que no juego contigo día a día, pues no te voy a tener agregado. Y si es para enviarte un coche, os recuerdo, para enviar un coche, pues mandarme mensaje a la cuenta de informe que ahí, porque os digo una cosa, yo mensajes en la cuenta cerilla 80 solo permito que me los envíen mis amigos. No permito que me envíen mensajes cualquier persona a mi cuenta cerilla 80. Más que nada por evitar gente que te insulte y todo cuando juegas por ahí y les metes un repaso y se quedan a gusto insultados. Entonces yo no te tengo de amigo, a mí no me insultas tú. Entonces, donde sí que tengo para que me envíes mensajes es en la cuenta de informe. Entonces, si tú quieres que yo te agregue para que te envíe un coche de Gran Turismo 5, pues tienes que mandarme un mensaje a la cuenta de informe, porque esa cuenta está también llena. Ya tengo 100 amigos en ella, pero sí que puedo recibir mensajes, aunque no seas amigo mío de esa cuenta. Entonces me mandas un mensaje a la cuenta de informe, oye, soy tal líder, quiero tal coche, agregame a cerilla 80, por favor. Y yo borraré, si la tengo llena, la de cerilla 80, borraré a uno, te meteré ahí, te me llevaré al coche y luego te volveré a eliminar. Y meteré al que estaba ahí, siempre y cuando sea alguien que juegue conmigo, porque si es alguien que ya vi que, pues eso, que me dices que te agregue para que te envíe un coche. Y si le doy para abajo de todo, veo un tío que hace un mes que no se conecta, pues lo borro y te pongo a ti para enviarte el coche. ¿Vale? Es tan simple como eso, que a nadie le parezca mal que lo borro, que no lo borro, porque entender que sois muchos ya en el canal, y oye, yo, pues lo que procuro es jugar con la gente del canal. Y no simplemente te agrego, oye, tengo agregado a informe, y de qué te vale, y si nunca juegas conmigo, ¿para qué me quieres tener agregado? Explícamelo. Para presumir, es que ¿qué presumes de que me tienes que agregar? Si no presumes de la mierda, aunque fuera Willy Reyes, pues presumirías, pero con informe no presumes nada. Y solo pasas un buen rato jugando, y por eso, que si no juegas conmigo, pues yo te borraré tanto la cuenta de informe como la de cerillo 80. Y eso, ahí ahora hay espacio libre para que me agreguéis a cerillo 80. Yo me enviáis la solicitud, yo os agrego. Ahora otra cosa es que, si no juego con vosotros, y no coincido con vosotros nunca, pues en una semana, o dos, o tres, que vean, mira, este tío no juega en Google, te voy a borrar. ¿Vale? Porque la cuenta es para eso. Os repito, para enviar coches, para jugar gran turismo, y para jugar muchachetes. Nada más. Así que ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos, y como digo yo siempre, chavales, ¡a viciar! Wonder... 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 Gracias por ver el video